Compañeros diputados, diputado presidente de mesa directiva, efectivamente lo que hoy se da cumplimiento fue una resolución que en su momento tomó la decima quinta legislatura, en la que el Partido Verde desde esa sesión se opuso a que se tomara esta determinación. El negarle el derecho de la reelección a un magistrado evidentemente tiene que ser por causas justificadas en ley y en este momento con la sentencia que emite el juzgado distrito se da cuenta de que esta legislatura se extralimitó en sus funciones, cosa que en su momento nosotros votamos en contra junto con algunos otros compañeros. Que esto sirva de experiencia de que las resoluciones que toma esta legislatura generan un impacto, para bien o para mal, en materia económica y en materia política. Hoy el magistrado se tiene que reinstalar, se le tienen que pagar los salarios caídos de prácticamente dos años que no tuvo actividad y tan lo sabían que el mismo tribunal nunca nombró a un magistrado en sustitución de él. subieron a un magistrado supernumerario para cubrir la vacante en su momento porque sabían que evidentemente tarde o temprano esta resolución iba a quedar fija. Por lo tanto, recalcar el hecho de que el Partido Verde siempre se apegará a la legalidad en los temas que sean trascendentales para el Estado y prueba de ello es la resolución que hace más de dos años nosotros votamos en contra y hoy el tribunal nos da la razón. Es cuanto.